Música 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 Ok. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Ustedes tienen que hacer para mí y me den espectáculo. Cuando me diga un pedacito, ustedes me responden no. Ok. ¿Está bonito? Dice así. Un pedacito, no. Un pedacito, no. Un pedacito, no. ¿Y cómo lo quieres? Entero, 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 entero. Allá arriba, un pedacito, no. Un pedacito, no. Un pedacito, no. ¿Y cómo lo quieres? Entero, 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 entero. Toma Una puñada Una puñada Un pelacito Toma Un pelacito ¿Y cómo lo quieres? Entero Una vez Un pelacito Un pelacito Un pelacito ¿Y cómo lo quieres? Entero Centro Una puñada Una mujer 2 Otra Una No puedo romper, yo te lo puedo romper, se lo voy a hacerlo. No puedo romper, yo te lo puedo romper, se lo voy a hacerlo. No puedo romper, yo te lo puedo romper, se lo voy a hacerlo. No puedo romper, yo te lo puedo romper, se lo voy a hacerlo. ¡Bienvenido!